al inicio del encuentro informativo y en este panorama nacional de elecciones. Exactamente, bueno, agitadísimo, por todos lados, como decíamos, elecciones en varias provincias y bueno, Hugo de Pedro y Sergio Massa desfilando, pero para eso vino Néstor Buso ahí con look renovado. ¿Cómo estás, Néstor? Bueno, gracias, buenas noches. Día del arquero hoy, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Claro. Recordando a Madeo Carrizo y hoy también un aniversario que hay que tener en cuenta para conocer nuestra historia, los fusilamientos de José León Suárez en 1956. El general Valle fue asesinado por la dictadura que se llamaba Libertadora. Y tenemos claro de dónde viene la violencia en nuestra historia y quiénes son los que la ejercen, ¿no? asesinando, secuestrando, bombardeando Plaza de Mayo. El odio que no es de estos días, el odio que viene del fondo de nuestra historia, de un sector de la oligarquía que quiere privilegios y ventajas y acumulación de riqueza solo para ellos. Pero bueno, estamos en tiempo electoral, ¿sí? Y esta semana, el 14, vence el plazo para la presentación de alianzas, frentes o acuerdos entre partidos, agrupaciones políticas. Y la semana que viene, el 24, 10 días después, vence el plazo para presentar las candidaturas, candidatos y candidatas a presidente, vicepresidente de la nación y también legisladores nacionales. La mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Se va a elegir senadores en ocho provincias. Bueno, ese es el contexto y claro, hay mucho movimiento, mucho debate, muchas reuniones, mucha cosa para definir primero las alianzas, ver si se confirman las que estaban en elecciones anteriores y, por supuesto, las candidaturas. En ese marco, este fin de semana, elecciones en cuatro provincias. Elecciones con características diferentes y con resultados diferentes. Me parece más significativa por la cantidad de votantes y porque se eligió gobernador y vice en la provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán, donde las elecciones estaban postergadas por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en Tucumán venció ampliamente el peronismo. Con Jaldo a la cabeza, ¿no? Sí, Jaldo, Osvaldo Francisco Jaldo, 56,3% del electorado. Luego, quedó en segundo lugar el Frente Juntos para el Cambio, con Roberto Sánchez, obtuvo el 34%. O sea, hay 22 puntos de diferencia. Y el otro dato, allí se presentó también Ricardo Bussi, hijo del genocida Bussi. Claro, no por hijo, sino por continuador de las políticas, del discurso de su padre. Y además, asociado en esta elección a Milley, o como llevaba como referencia a Milley. Obtuvo solo el 3,9% de los votos. Nos quiere decir que esto del fenómeno Milley no aparece en las elecciones provinciales, ¿no? Aparece con muy, muy pocos votos. Ahí la pregunta, ¿no? ¿Es un inflador de las encuestas nacionales lo que tiene Milley? ¿O no llega a encarnarse o traducirse en otros candidatos, no? Sí, bueno, esa es una pregunta que recién vamos a poder responder el día después de las elecciones nacionales. Pero también hubo elecciones en San Luis. Y en San Luis se da una cosa particular. Desde hace años gobiernan los Rodríguez Sá. Pero los hermanos Alberto y Rodolfo se pelearon. Alberto es el que gobierna actualmente San Luis, el actual gobernador de San Luis. Y Adolfo se asoció a Poggi, Luis Poggi, como candidato. Que hay que decir, ya fue gobernador de San Luis. Por el peronismo, puesto por los Rodríguez Sá entre el 2011 y el 2015. Ahora aparece como aliado cercano al PROA, Juntos por el Cambio, con el apoyo del Rodolfo, como le dicen en San Luis. El Alberto y el Rodolfo. Adolfo. No, el Adolfo. El Adolfo, el Adolfo. Y bueno, ganó y ganó por él 53%, 53,2%. Unión por San Luis, que era el peronismo. El Alberto, el actual gobernador, obtuvo 45,8% de los votos. Y bueno, quedó con muy poca cantidad de votantes los frentes, las agrupaciones de izquierda. En Corrientes. En Corrientes solo se votó la legislatura provincial. Porque el gobernador fue elegido en el 2021. Bueno, ahí el radicalismo se impuso, se impuso ampliamente. Y ese fue el resultado que intentaron nacionalizar o que quieren nacionalizar desde la derecha, desde el PROA, desde el Juntos por el Cambio. Ahí fue la reta, ahí fueron a sacarse fotos. En Mendoza también. En Mendoza ganó el radicalismo, como era de prever una diferencia importante. Pero ahí fueron internas. En realidad las paso. Y en Mendoza, los votantes de las diferentes opciones de Cambio a Mendoza, es decir, Juntos por el Cambio a nivel nacional, obtuvieron el 44% de los votos, 44,1%. Y Unión Mendocina el 20%. Hay algo alarmante ahí, que es que Omar De Marchi, que fue el candidato por la Unión Mendocina, que se va a poder presentar en las próximas elecciones después de las PASO, es diputado por el PROA hoy en día. Claro, por eso hay que ver cómo se analizan, porque una consecuencia o un análisis podría ser, bueno, ganó el radicalismo en la provincia donde es más fuerte, junto con Jujuy, y el PROA queda relegado. Y eso tiene que ver con, bueno, cómo se conforma esa alianza, si se amplía, si se reduce, si se divide, tal. Bueno, elecciones entonces. Para elegir candidatos en Mendoza, en definitiva, no se eligió nada más que eso. No, no, las elecciones son en septiembre, creo. Este es el panorama. En la provincia de Río Negro también hubo elecciones en tres municipios, Balcheta, Dinahuapi y Catriel. La novedad es que en los tres municipios perdió el oficialismo provincial. Juntos somos Río Negro, que, bueno, venía de una elección provincial muy importante, con el triunfo de Alberto Bereltinec. Y en estos municipios ganan candidatos con trayectoria en sus localidades. Me parece que ese es el dato. En Dinahuapi, quien ya había sido intendente, tuvo la primera intendencia de Dinahuapi. En Balcheta, el municipio más grande de los tres, aunque los tres son muy pequeños, Yamil Direne, con trayectoria en la localidad. Así que, pero me parece que el dato central es, juntos somos Río Negro, queda relegado. Y pierde la elección después de un triunfo a nivel provincial muy importante. Pero, bueno, estas son las elecciones de este fin de semana. Datos políticos. ¿Cómo se conforman los frentes, las alianzas? Hubo el sábado un plenario del sector de Sergio Massa, del Frente Renovador. Un acto importante, con gran cantidad de gente, referentes. Y ahí el discurso de Sergio Massa, un discurso claramente de campaña, dice, me parece, dos cosas fundamentales. Primero, habla de la unidad. Es decir, el Frente Renovador no va a salir de la alianza con el kirchnerismo. Con lo que sería, vamos a ver si se confirma, el Frente de Todos, o con algún otro nombre. Pero se mantiene dentro de la unidad del peronismo. Hay que recordar que el Frente Renovador tuvo experiencias en años anteriores de ir solo o ir por fuera de la agrupación principal del peronismo. Así que habló de la unidad y dijo que no les gustan las PASO, pero si hay PASO, anótennos, dijo Sergio Massa. Es decir, la búsqueda de un candidato de unidad, pero en el caso de que no se llegue a un candidato de unidad, dentro del Frente de Todos, plantea que será precandidato en las PASO. Así que me parece que ahí se va perfilando lo que será el Frente de Todos o su continuidad y tendrá que definirse en los próximos días. Esta voz conciliadora de Massa también no tendrá un poco que ver con esta imagen que también tiene en el rol que hoy cumple Massa con la situación económica de nuestro país, pensando que tal vez si la situación económica fuera mejor o distinta, tal vez iría un poco más fuerte en esta posibilidad de él ser candidato. Se podría analizar de esa manera también. Sergio Massa es el hombre fuerte del gobierno hoy, las negociaciones en China y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Negociaciones complejas porque ya está claro que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue ilegítimo e ilegal y una decisión política del gobierno de Trump. Ahora la solución tendrá que ser política y vamos a ver cuál es la solución, pero ya el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que tiene que renegociar el acuerdo firmado hace poco tiempo. Es impagable el acuerdo que está firmado y esto está en negociación. Así que vamos a ver cómo termina eso. Esta semana se van a conocer los índices de inflación del mes pasado, los aumentos de precios, que va a dar un número alto nuevamente, alrededor del 9%, pero digo, más allá de eso, los aumentos de precios continúan y bueno, el gobierno está buscando las formas, hasta ahora sin éxito, para frenar esta escalada, este aumento de precios. Bueno, Héctor, le agradecemos muchísimo. Estamos muy apretados con el programa hoy. Sabemos que hay mucho más para hablar, mucho más para analizar. Solamente una cosa, Jujuy. Jujuy, terrible lo que está pasando. El emperador Gerardo Morales, y lo digo así con todas las letras, está queriendo cambiar la constitución. Está a través de un decreto firmado el viernes, buscando la forma de perseguir y sancionar a quienes reclaman mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones para la educación, particularmente para los docentes que están de paro desde hace varios días, un conflicto grave que está silenciado a nivel nacional, del que no se habla, pero que es muy, muy grave. Y el gobierno de Jujuy está persiguiendo a quienes se manifiestan en defensa de sus derechos. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo lunes. ¿Cómo no? ¿Nos vemos un corte, Adrián? Nos vemos un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.